¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí les traigo otro video más Este reemplazo de amortiguadores delanteros En un Dutch Galiber Así de que Lo primero que hay que hacer es quitar la llanta Aquí ya voy un poco más adelantado Lo primero que hay que hacer es quitar la llanta Una vez que la hayamos quitado Hay que quitar Esta placa Medida 13 milímetros Es el tornillo que tenemos aquí La quitamos Y quitamos Estos tornillos Las tuercas son medidas 21 milímetros Lo pegamos con el martillo Y sale el tornillo Ya queda suelto El swipe bar Hay que quitarlo Yo utilicé De este tipo de dados Con llave Así de esta manera Agarro lo que es la tuerca Es medido 17 milímetros Y aquí por el medio Le meto este Con esta allen Con este aprieto Y con la otra flojo Así sale Rapidito Algunas veces Por supuesto No siempre Entonces ya quedó aquí suelto Lo damos a la parte de arriba Tenemos tres tuercas Medida 14 milímetros Hay que quitarlas Y sale el amortiguador completo Así de que Está sencillo Y ese es el proceso Muy bien amigos Pues ya hemos acabado El Dodge Caliber Prácticamente nada más Es de poner la llanta nuevamente Y sería todo Así de que Aquí les dejo este video Espero les sea de utilidad Si tienen alguna pregunta Háganmela Con gusto se las contestaré No olvides darle like Con la manita Y Dejármelo saber en los comentarios Suscríbete Y hasta pronto